Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. A ver, la licuadora está aquí preparada, sin tapa, para la receta, ¿no? Y el señor hace eso, mire. No. Después dice usted que la cocina está mojada, una vez por mi culpa, pues. Es la mano ociosa. Revise, a ver, la licuadora, exigo, revise las imágenes. La licuadora estaba sin tapa, pero revise. Y el niño acá hizo eso, mire. El ejemplo de los niños que nos visitan esta mañana, por favor, ¿qué pasó? Ya me voy a secar. ¡Desastre! Merece limpiar él, pues, porque él lo hizo, digamos. Pero revise las imágenes, muéstrame que yo accioné esa licuadora. Hay que mostrar esa cámara que está, ¿dónde está la cámara? Allá está. ¿Ah? Allá está la cámara, al lado izquierdo. Hoy no puedo hacer el desayuno. ¿Por qué? Porque ayer no cené. No, 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 ¿cómo fue? ¿Por qué? Está retrocediendo, no va a cumplir el desafío. Voy a cumplir, voy a cumplir. Ok. Arranquemos, Renato. El de Mundo tiene que venir también porque le toca su vaso, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a abrir. Esto es. El desayuno. En tan solo... Tres, dos, minutos. Tres, dos, uno, cero. Arranque, Renatillo, por favor. Tiempo y marcador, comience a correr. Vamos a hacer un revueltito de huevo para comer con las... Vamos, vamos, vamos. Con el pancito. Hay que hidratarse bastante en esta época de calor, ¿no? Hace calor, las altas temperaturas están oscilando los 30 grados. Atención, pasajeros, el mundo. A ver, chicos, a ver, pasame un vaso, por favor, Alexei. Su atención, por favor, se lo solicita el pasajero. Vamos a colar, vamos a colar agüita. Tomo Jaú. Ya. A ver, qué barbaridad hizo Renato. Qué barbaridad ha hecho acá que está Tomo Jaú. Renato, no sé qué barbaridad es. Renato, dice el nombre. Esa agua... A ver, pregunto, Renato, eso está cocido. Ayer lo puse hervido. Está hervido, perdón. Ok, vamos a hacer un revueltito para nuestro... A ver, aclaremos. Está rico, sí. Está rico. Lo que está en la jarra, de vidrio, ha sido hervido el día de ayer. Con canela. Con canela. Con canela. Una vez hirvió, usted lo puso en la heladera. Exacto. Ah, ok. Más saludable, sí, Renato. ¿Sí? ¿Le gusta más? No está nada. Una pizca de sal. ¿Quiere probar usted un poquito? Está sin azúcar, sin nada. ¿Puede? Sin azúcar, sin nada. Hoy va a ser entonces ese el desafío. No, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro. El otro nomás. Vamos para allá. Mucha gente me dice, Renato, que el desayuno en cinco minutos es espectacular, porque a veces no saben qué preparar en su casa, ¿no? A veces se van un poquito las ideas. Pero con la cocina del día, la revista tiene usted las mejores diferencias. Ok, aquí había mielito de agua, pero creo que lo han volado un poquito. El mundo va a ser hielito, por favor. Voy a poner el hielo hoy, ok. Hielo. Esta vez yo no fui. Hielo. Esta vez no fue el mundo. Una pizca de canela. ¿Quién fue Pablito? Una pizca. Fue Pablito. Una pizca. Una pizca. Ya, una pizca. Canela. ¿Cuánto de hielo? O pido una jugueta. Ahora te puedes marchar. Pido una jugueta de las dos. Es que están prendidas. Están en la jugueta de las dos. No comí. Vamos a licuar esto ya, gente. No te lo digo. A un ratito. Recuerden que está en casita, que para hacer eso, yo he sacado el centro de la piña. No la tengo aquí. No tiene el corazón de la piña. No tiene el corazón graso. Eso vamos a tomar con menos fibra. Recuerden, ¿no? Porque a mucha gente le da acidez ese centro de la piña. Porque es un poco más fibrudo, ¿no? Tiene un poco más de fibra. Vamos a dejar que viene licuadito. Muy bien. ¿Cuándo ponemos el queso, Renato? ¿Puedo poner el queso para que se derrita ahí con el huevo? Bueno, puedes poner unos cuantos pedazos de queso. Uno pide, uno dice que sí, ¿no es? Claro. Deja que... ¿Le has puesto edulcorante de reina? Sí. La reina pide. Voy a preparar unos cagüichitos de... Venga para acá. Miren, esa es una opción muy buena. ¿Saben quién? Mantequilla con mermelada. ¿Ya comieron mantequilla con mermelada, chicos? Ah, yo prefiero el queso con mermelada. Sí, yo comí, me gusta mucho. El queso con mermelada. Tenemos cumpleaños ahora, ¿no? Sí, ¿de quién? ¿Cumpleaños de quién? De nuestro amigo Junior. Junior, feliz cumpleaños. Muy bien. Juárez y verde. La verdad que no debía felicitar, no, porque él se burla de... Bueno, que nosotros le decimos Junior, se llama Carlos. Carlitos, ¿no? Se llama Carlos. Carlitos Jiménez. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Que Dios te bendiga, Junior, que Dios te bendiga. Felicidades. Oiga, lo siempre. Le mandamos desayuno. Pregunto yo, ¿por qué le decimos Junior a Junior? Que ese es el menor de la casa. Hoy también cumpleaños de mi hermano, mi hermano menor... Yo lo conozco desde muy joven a Junior. Que yo, mayor que yo, Marcio Antonio Bianco. El Marcio Antonio, feliz cumpleaños. Era mi compañero de las aventuras cuando éramos niños. Bien. Nico, lo conoce desde muy peladito. ¿A quién? ¿A Junior? Desde que tenía 13 años, creo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, de verdad. Mira. Bien. Así que fue un gusto volverlo a ver acá. Qué bello. Felicidades, Junior. Muchas bendiciones para él. Nicole, ¿cómo anda ese revuelto? Que a alguien nos van a gritar. Hoy le van a dar amor, dice. Está derribiendo el quesito. Mira, espectacular. Vamos a servir acá. En esto me va a servir Nicol. No me gustaría que se besara. O sea, que le haga como un tipo revuelto. Si no, se quede como una tortilita. Vamos a hacer así. Vamos a tener aquí, mira, opción A, opción B. Listo. Voy a ver el jugo cómo está, mi gente. Vamos a ver. Ahora sí. Mientras Nicol va terminando allá. Un desayuno super. No, porque uno hicimos con... Para que prueben el agüita. A ver cómo está eso. ¿Qué tal está, Renato? Ahora sí. Hay alguna persona a la que no le gusta mucho el hachi. ¿Qué se puede hacer con eso? No, en ese caso no va a pasar nada. Porque recordamos que cuando queda la fibrita del centro, no pasa nada. Mire, acá casi no tiene eso. Bueno, al final va a quedar... Más o menos, poquito. Mire, yo usé aquí, ayer usé más o menos una piña mediana. Usé más o menos entre dos a tres dedos de ancho de la piña. Me alcanzó para cuatro vasos. Pero quedó muy suave el sabor de la piña, ¿ya? Entonces, eso con esa cantidad, suficiente, ¿ok? Muy bien. Recordemos que tiene canela también. Canelita. Así que se va a sentir. A ver, mañana hay una otra versión dentro de la elaboración. Se nos fue el tiempo. Ya, vamos a hacer una versión que usa el té verde. Renato, ¿cómo vamos a servir esto? Mire, quedó así. Vamos a hacer mita, mita. Pero me encantó porque el queso ha derretido espectacular. Vamos a poner mita, mita, ¿qué le parece? Ya, lopardo, entonces. Con la mitad. Usted es más ágil que yo en la cocina. Yo estoy dando mis timinos. No preocupéis, Renato. Usted está cocinando ya. Tía Charito ya dice que Nicole cocina en casa. Por favor, deme la oportunidad. Beso, tía Charito. Saludos. Saludos, tía Charito. ¿Qué tal? Buenísimo se ve eso. Mire, derritió muy bien el queso. Un desayuno para que se pueda hacer para su hijita en casa. Para que vaya bien alimentado a casa. Muy sencillo. Eso acá. Aquí hay unos atletas de acá. Mira, qué hermoso quedó. Quedó espectacular. ¿Qué fue, Alexis? ¿Ya se lo sopló el jugo, Alexis? Vamos para acá. Yo me adelanté, Renato. Renato, Alexis, se lo sopló el jugo ya. Yo creo. El tiempo se fue. Lo cierto es que el desayuno ya está. Venga, por favor. Acerquense. Quedó hermoso. Wow. Miren cómo quedó. A mí me encanta, Alexis, porque tú tienes cierta resistencia con los desafíos, pero el de la piña te ha caído muy bien, porque te gusta. No, a mí me gusta la piña. Ahora, ¿quién va a probar el agüita? Probar el agua como es. Yo probé el agüita. Yo quiero el agüita. Epa. A ver, Alexis, está sin azúcar. Proba un poquito. Yo me llené. No solo para que pruebe, el agua. Quedó un sal. Ya me llené. Dale un sal, muchachos. Dale un sal. Delicioso, muy rico. A ver, recuerde. Esto es compota. Este va a decir ahorita. Compota sin dulce. Se sienta la canela. No hay necesidad de echar el azúcar, creo, yo no sé. A ver, si van a tomar como agua durante el día, puedes en la heladera y tomar en lugar de agua. Es riquísimo. Es rico, ¿no? Si quieres poner azúcar, está sin azúcar. Oiga, Renato. Ya, dime. Creo que me gustó más este que el de ayer. Sí, porque el de ayer tenía el corazón, como dicen ustedes, y tenía mucho más hache, hache cuando queda la fibrita. Son diferentes opciones. Usted elige la que más le gusta, ¿no? Así es. No, pero este es un cuchillo para... Claro que sí, claro que sí, para que puedan... Bueno, me encantó. Esperemos que a ustedes también les haya gustado. Adalé en su casa, esa es la idea. Compartir un buen momento y disfrutar de un delicioso desayuno. Ya mañana está más flaco. Y mañana el desayuno, a ver, porque algunas personas están pidiendo que hagamos un desayuno un poco más reforzado, ¿no? Un poco más sustancial. Entonces, mañana venimos con desayuno un poco más cargado, pero sin perder la línea de comer bien, comer saludable. Porque hay que alimentarse bien para iniciar la mañana. Tener un día con mucha energía, pero vamos a variar un poco mañana. Me parece muy bien. Yo me pensé ahí, le cuento. ¿Ya? ¿Se pensó? No, 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 no. No tuve que hacer la... Música de suspenso. Yo no puedo creer. A ver, escúcheme. Pero lo que quede para usted nomás y a su conciencia. A ver, la pregunta es la siguiente. Esa factura. Sí, si usted se va a pesar... Mentiroso. Si usted se va a pesar y no quiere compartir temas de cuántos kilos ha perdido, no hay problema. Claro. Lo que quiero saber es si nos dio resultado. Es para usted, no para los demás. Así que hágalo en su casa, ya lo sabe este desafío. Felicidades nuevamente a todos los cumpleaños. Felicidades, que yo les bendiga. 100, dice. Boliviano de gasolina, que era mucho. Ay, son facturas esas. Queremos decirles que esto fue el desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Y ahora, hoy más aquí colaborando con todo esto. Sería una torta salada de verduras que está... Buenísima. Para chuparse los dedos. Le damos con más. Yo quiero dolce, yo quiero dolce. Esto fue el desayuno en cinco minutos.